El Real Madrid visitó Londres en esta tercera jornada de la Women's Champions League. Las blancas tenían la posibilidad de hacerse con la cabeza del grupo, aunque lamentablemente terminan esta jornada fuera de los puestos para superar la fase de grupos. La abultada victoria del PSG frente al Blasnia por 5-0 y el tropiezo de las madridistas hacen que el conjunto parisino, aunque empatado a 4 puntos con el español, ocupe la segunda plaza por su golaveraz particular. El encuentro vivido la noche del miércoles en el feudo del Chelsea distó mucho de ser un buen partido por parte de ninguno de los dos equipos. Solo la mayor pegada de las Blues hizo que el encuentro se decantara a favor de las locales. Del primer tiempo podemos destacar una clara ocasión de Frank Kirby, nada más comenzar el encuentro, que fue bien solventada por Misa Rodríguez. Fuera de esta jugada, las llegadas tanto de las inglesas como de las españolas fueron muy tímidas. El juego trascendía más en campo neutral, sin un dominador claro del esférico y con muy pocas llegadas a la meta rival. Las estadísticas totales del partido nos muestran que la posesión fue de un 52% para el Real Madrid y un 48% para el Chelsea. Y en cuanto a disparos dentro de los tres palos, solamente cinco por parte de las londinenses y dos de las madridistas. Números que evidencian la paridad en el juego y las pocas ocasiones de las que dispusieron los dos equipos. El segundo tiempo fue algo más abierto, pero aún así no mejoró mucho. El Madrid trató de jugar lo mejor posible sus cartas, que era que el Chelsea no llegara a su área. Pero su timidez en el juego dio la posibilidad de que las londinenses hicieran valer su pegada. En una jugada de pizarra, a la hora de ejecutar un saque de esquina, cuando el luminoso marcaba el 66 de partido, Katberg botó el córner, Miley Bridge se adelantó bien y remató de cabeza el esférico para que su compañera Sophie Ingel con un testarazo abriera el marcador. Primer golpe en el mentón a las blancas, que cayeron en la lona siete minutos después cuando en un centro chut, Katberg convirtió el segundo. Una acción en la que la guardameta canaria del Real Madrid, sobresaliente en sus últimas actuaciones, pudo hacer más. Con dos abajo, Toril movió el partido e intentó tener más mordiente arriba, pero la solidez del conjunto inglés ya no dio opciones. El resultado, aunque negativo, sigue dejando al Madrid dependiendo de sí mismo para lograr la clasificación a la siguiente ronda. Ahora bien, en este momento del torneo, el técnico del conjunto blanco no tiene más remedio que planificar los encuentros con un planteamiento menos conservador. Tanto Chelsea como PSG, en los dos enfrentamientos con las madridistas, no realizaron un juego avasallador ni de lejos. De hecho, se ha visto que si el Madrid con sus armas opta por dominar el juego e ir al ataque, tiene muchas posibilidades para alcanzar la victoria. El siguiente duelo será con el mismo rival, en el Alfredo Di Stefano. Una final anticipada en la que el Madrid sí o sí tiene que puntuar y es casi obligado que, o bien con las inglesas o si no con las parisinas, esa suma sea de más tres para poder clasificarse.